¡Pero qué caras tan tristes! Sonríe, 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 sonríe. Los que os vais sois como semillas que seréis plantadas en tierras más fértiles. Sois nuestro futuro. Venga, ataos un abrazo. Pero un abrazo como si fuerais a volver a veros pronto. Ya está. Hay que irse. Que Dios os guíe. Daos prisa, no os paréis. Venga, venga. Salvatore. Mira a estas dos niñas. Te las confío. Te hago responsable. Tienen que llegar a América como se han ido de aquí. ¿Y cómo es eso? Como mujeres decentes. Marchaos. Subí, Pietro.